Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar un caso real para poderlo aplicar en un soporte vital cardiovascular avanzado. Así que pues, vamos a comenzar. Bienvenidos al nuevo set de grabación. Aquí vamos a dar lo que es la práctica, vamos a dar videos en vivo, clases y todo ello. Y quiero ocuparlo aquí porque aquí tenemos la computadora y vamos a ver un caso real. El soporte vital cardiovascular avanzado es de suma importancia en todos los profesionales de salud. Es de suma importancia que tú sepas soporte vital, ¿ok? Y tenemos muchos cursos en línea que nos ofrecen estas certificaciones. Pero bueno, ahorita te hablo sobre ello y te voy a explicar y vamos a resolver un caso, ¿vale? Un caso real. Y este caso real se va a tratar de una fibrilación ventricular, ¿ok? Tengo un paciente de 54 años que se presenta a urgencias y presenta dolor y tiene náusea, ¿ok? Él se nota diaforetico, es decir, cuando lo observamos está sudando mucho y se siente como incómodo. La enfermera empieza a monitorizarlo y nosotros vemos este trazo como tal en la monitorización, en el electrocardiograma. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que intubar al paciente, checar el pulso, desfibrilar o iniciar reanimación cardiopulmonar. Bueno, cuando yo tengo este tipo de electrocardiograma, lo primero que tengo que identificar es que si mi paciente tiene pulso o no. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a ver si es cierto. Checar el pulso. Ah, muy bien, perfecto. El paciente no presenta pulso y se necesita realizar reanimación cardiopulmonar. Lo primero, pero primero tenemos que preparar el desfibrilador. ¿Cuánto tenemos que preparar el desfibrilador? Tenemos dos tipos de desfibriladores, monofásico y bifásico, ¿no? Y va a depender del material que nosotros tengamos para poder desfibrilar. Pero, ¿a cuánta energía? 120 joules para monofásico y 360 por bifásico. Vamos a tener estas. La respuesta aquí a lo que se tendría que hacer, ¿de acuerdo? Al tipo de desfibrilador que tengas, es que si tienes un monofásico, sea 360 joules. Y cuando es un bifásico es 200 joules. Digamos que son las cantidades de joules más altas dependiendo a cada desfibrilador. Entonces, la respuesta es esta. Ok, muy bien. Perfecto. Vamos con el siguiente caso. Bueno, es el mismo caso, pero vamos a ver el siguiente paso. Tu enfermera ya desfibrilaste al paciente y podemos observar el pulso. ¿Qué tenemos que hacer? Iniciar reanimación cardiopulmonar. Tenemos que cardiovertir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que podría ser que es continuar el CPR, la reanimación cardiopulmonar y administrar la propia pinefrina. Muy bien. Ahora, después de iniciar la desfibrilación e iniciar reanimación cardiopulmonar, el paciente vuelve a tener una taquicardia ventricular. Tú volviste a desfibrilar y vas a continuar con la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué medicación, aparte de la epinefrina, tenemos que administrar? Yo te he hablado mucho en farmacología que tenemos diferentes fármacos para disminuir lo que es esta taquicardia, ¿no? Vamos a tener diferentes. La tropina, bueno, la tropina me va a ayudar para aumentar la frecuencia cardíaca, entonces no sería una opción. La adenosina tampoco, el atenolol tampoco. Aquí la que quedaría como segundo paso es amiodarona, entonces podríamos administrar amiodarona justamente. Tú ya administraste la siguiente ronda de medicaciones, que en este caso fue la amiodarona. Y vamos a empezar nuevamente otra ronda de reanimación cardiopulmonar. Observas en la monitorización el electrocardiograma y tú observas este trazo. ¿Cuál es el siguiente paso? Administrar nuevamente amiodarona, desfibrilar, checar pulso, cardiovertir. ¿Cuál sería? Ok, sería checar nuevamente el pulso, porque necesito saber si el pulso, si el paciente llega a tener algún pulso o no. Ok, entonces nuevamente tengo que checar el pulso. Muy bien. Ahora siguiente, tú continúas la reanimación cardiopulmonar y administras epinefrina. El paciente empieza a tener el siguiente ritmo. Este ritmo es prácticamente una fibrilación ventricular. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Desfibrilar, reanimación cardiopulmonar, cardiovertir o epinefrina. Cuando tú ya presentas una profibrilación, ya no te esperas. Lo que tienes que hacer y decirles a todos de fuera tú, fuera todos, y desfibrilas. ¿Vale? Para poder disminuir como tal este ritmo y volverlo a un ritmo sinusal. Entonces, aquí lo más lógico es desfibrilar. Muy bien. Listo. ¿Qué te pareció este caso clínico? Es algo completo. Estos casos clínicos normalmente se llegan a ver muchísimo en urgencias, en emergencias. Ahora, sé que a lo mejor cuando viste tú, tuviste alguna duda de qué es cardiovertir, qué es desfibrilar, qué es la epinefrina, qué es la tropina, qué todo. ¿Cómo es un electrocardiograma? Yo te he dado clases por privado, y lo sabes muy bien, sobre electrocardiograma, farmacología. Pero estos cursos de ACLS, justamente de soporte vital cardiovascular avanzado, me van a ayudar muchísimo. Como te dije al principio, voy a tener muchos tipos de certificaciones, cursos en línea. Pero estos cursos llegan a ser bastante, bastante caros, la verdad. Pero una de las chicas de Save a Life, justamente se comunicó conmigo la semana pasada. Y me dijo, oye, te quiero ofrecer a ti y a tus seguidores, como tal, cursos de ACLS, reanimación cardiopulmonar pediátrica, adulta, avanzada, básica, para que ustedes se puedan certificar. Y yo le dije, oye, está muy bien, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y me dijo, haz lo siguiente. Te vamos a crear una página de Save a Life y Todos Somos Enfermería, y te vamos a ofrecer estos cinco cursos. Como puedes ver, cada curso cuesta 189 dólares, pero si te metes justamente a esta página, saldrá totalmente gratis para tus seguidores. Vas a escoger solamente un curso, y aquí vamos a verificar que te haya marcado solo un curso. Si te marca dos, hay que eliminarlo. Tú escoge el curso que quieras, vas a llenar estos datos del lado derecho, como tal, y ahora sí, vas a proceder a colocar este código de descuento, le das a aplicar, y abajo te tiene que aparecer que te descuentan literalmente los 189 dólares, y el curso te lo dejan gratis. Entonces, tú le vas a dar, como tal, Place Order, Ordenar, y automáticamente ya te va a lanzar al curso para que lo puedas tomar de forma inmediata. ¿Ok? Aquí está la orden, y vas a ir a tu cuenta. Le vas a dar clic aquí, y ahora sí, podrás disfrutar del curso, ¿vale? De las sesiones y del porcentaje de qué tan avanzado tengas el curso. ¡Y listo! Entonces dije, ¡guau! ¿Y tú le das, como tal, el curso gratis? Y ella me dijo, sí. Entonces, si tú haces los pasos anteriores, poco a poco, vas a poder obtener un curso, una certificación gratuita. O sea, normalmente estos cursos cuestan 189 dólares, y junto, justo con el link que te voy a dejar acá abajo en los comentarios, tú puedes acceder con tu correo y seguir los pasos anteriores. Y, pues, te espero la próxima semana, porque vamos a ver paso a paso, ahora sí, por introducción, lo que venía siendo el curso de ACLS, un poco básico para que nosotros lo vayamos aprendiendo. ¿Te pareció buena la idea? Así que, pues, suscríbete, te dejo un video por acá y regístrate acá abajo para que tengas una certificación gratuita y tengas una recertificación si es que ya estabas certificada o certificado. Así que, pues, ¡hasta luego!